Melodía Sensual Hoy por día me di cuenta Que el amor que tenías se acabó Mi dolor inexplicable Mi necio corazón no me entendió Se enamoró y fracasó Se enamoró y fracasó Ahora llora, llora Sufre, sufre Y a mi dolor ya me está matando Mis ojitos se nublan de tanto llorar Mis ojitos se nublan de tanto llorar Ahora sufre, sufre Lloran, lloran Son muchos recuerdos y heridas sin sanar Y es suficiente arrojar por tu amor Ya pasará mi llanto, te olvidaré Y es suficiente arrojar por tu amor Ya pasará mi llanto, te olvidaré Te juro que este llanto se va a terminar Cuando encuentro otro amor que me sepa valorar Se batería Y es suficiente arrojar por tu amor Hoy por día me di cuenta El amor que tenías se acabó Mi dolor inexplicable Mi necio corazón no me entendió Se enamoró y fracasó Se enamoró y fracasó Ahora llora, llora Sufre, sufre Y a mi dolor ya me está matando Mis ojitos se nublan de tanto llorar Mis ojitos se nublan de tanto llorar Ahora sufre, sufre Llora, llora Son muchos recuerdos y heridas Sin saldar Ya es suficiente arrojar por tu amor Ya pasará mi llanto, te olvidaré Ya es suficiente arrojar por tu amor Ya aclamará mi llanto, te olvidaré Uh, 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 uh Y papá, yes, dígas music, óyelo Gracias por ver el video